A ver, todos lo cantamos, ¿ah? ¿Y esta canción que dice para todos ustedes con los Wallis? ¡Los Wallis la paró! ¡Esa querida! ¡Lucy Contreras! ¡Lidia Contreras! ¡Lidia Contreras! ¡Lidia Contreras! ¡Suscríbete al canal! 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 Carnavales, carnavales De mi barranquilla, querido Chara, chara, chara Cuchillo, cuchillo, dijo una gran puta ¿Quién te ha dicho que soy casada? Si soy casada, si soy soltera A ti que chucha A ti que chucha, te ha importado Hay casadas, caza Cuchillo, cucha, dijo una gran puta ¿Quién te ha dicho que soy casada? Si soy casada, si soy soltera ¿A ti que chucha, te ha importado? ¿Dónde están las casadas? Hay casada, casada Lava pañales ¿Dónde están las chicas de la selva? Lava pañales Lava pañales ¡Ladito con tierras! ¡Chera, chera! ¡Ladito con tierras!